¿Qué es el Ministerio de la Producción? El Produce, el Ministerio de la Producción, como promotor de la innovación industrial en el país y con el apoyo de la tecnología, lo que estamos haciendo es disponer que se dispongan de mejores insumos agrícolas de calidad y cantidad requerida, contribuyendo a la mejora en la productividad y competitividad de la industria manufacturera. Por ejemplo, la primera empresa agroexportadora del Perú lo es porque en los últimos 16 años ha pasado de exportar 3 productos a 19 productos. La minería responsable, la minería que invierte en tecnología, utiliza cada vez menos agua porque recircula el agua que utiliza en sus operaciones. Y hay empresas que utilizan o recirculan el 100% del agua en sus operaciones y cada vez utilizan menos agua fresca en sus trabajos. Eso es algo que tenemos que resaltar y tenemos que cada vez más nosotros, como sector energía y minas, promover entre las empresas del sector que apliquen esas tecnologías para justamente el agua que no utilizan pueda ser aprovechado en la agricultura. Nuestros principales objetivos son impulsar la agroexportación, promover la asociatividad en los pequeños, en los medianos y en los grandes productores. Pero eso no queda ahí solamente con asociarlos y mejorar la productividad, sino que tenemos que articularlos al mercado, principalmente con los pequeños y medianos productores. Estamos en estos dos meses de ejecución, señor presidente, gestionando nuevos proyectos, revisando nuestras normativas, normas que van a favorecer directamente al sector productor hacia el agro. Esta pachamama bendita que nos ha dado la naturaleza, la podemos seguir transformando en beneficio de nuestra sociedad. Pero la agroexportación tiene que ir de agroexportación, solamente agroexportación, se vendía azúcar, se vendían distintos productos, a una alimentación saludable. Hoy día el tránsito es productos con valor agregado. Hoy día el tránsito y el desafío es que nuestros protocolos fitosanitarios nos permitan llegar no solo a los mercados como ya hemos llegado, o sea, hemos llegado al mercado, pero no hemos profundizado en nuestra producción para el mercado.